Con el mismo tema, la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez de Morena. Muchísimas gracias, senador presidente. En relación, con relación al tema de los derechos de la niñez y los adolescentes, hace unos segundos escuché que se decía que en este gobierno pasado no se le dio la importancia debida al tema, error. En la legislatura 64ta y 65ta pasadas aquí en el Senado, la comisión la presidió de niños y adolescentes la senadora Josefina Vázquez Mota. Hizo un gran trabajo y estuvimos como secretarias la senadora Lupita Covarrubias y una servidora. Sí hicimos, son incontables el número de iniciativas para proteger a los niños y las niñas, como fue el prohibir el matrimonio entre las niñas y los menores de edad, como fue el que se castigue a los abusadores de los niños y las niñas, no nada más con un castigo penal, sino que se les retire del ejercicio de ese trabajo con niños y niñas. Y así pudiera yo platicarles el número de veras incontable del trabajo en salud, en derechos, en justicia, que se hizo para las niñas y los niños. No estén equivocados y equivocadas, no malinformen. Y en los últimos seis años aquí, desde el Senado, se protegió a las niñas y a los niños e inclusive a los adolescentes. Es cuanto, senador. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora.